¡Excelente noche Turén! Quiero saludar al partido de Turén presente en esta multitudinaria caminada y concentración en Turén hoy sábado. ¿Cómo se siente que en medio de las dificultades que nos han sembrado artificialmente cuando nos han querido oficiar, oficiar a Nicolás y oficiar a todo el pueblo venezolano? Bueno, nosotros desde Turén le mandamos un mensaje clarito a esa oposición que viajó por todo el mundo y que hicieron competencias, ¿quién conseguía más sanciones para el encuentro? Hoy de Turén, así como lo hemos venido haciendo todos estos días en cada parroquia, en cada caserío, en cada municipio, les decimos señores, las callos del imperio, no se evitan que no van, porque el que va, no se evitan que no van. Porque yo les puedo decir que viene una nueva etapa, y esta nueva etapa es el crecimiento económico de la República Dominicana, que lo recuerda, solo con Nicolás Maduro.